Macarón Continuando a Macarón uh... Ben doing a Mac right now No, es solo me y el negro, ¿Verdad? Y el negro, y el negro, y el negro, ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad, ¿verdad? ¡No, I just won la escena porque yo he won 3 veces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!